Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha. Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha. Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha. Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha. Antes con una copita de vino se volvía loca, loca, que estaba viendo doble, y no se lo que pasó, pero aprendió que ahora no le vemos ni una, no le vemos ni media, porque ahora es ella la que acuesta a todo el mundo. Y ella sigue, en la fiesta sigue, y amanece como siempre, sin guayabó. Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha. Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha. Oye princesa, sal a bailar, no llores por alguien que vale menos que mi maquillaje. Chacha, chacha. Chacha, chacha. Bueno mujeres, ustedes son las dueñas de la noche, a botella arriba. Y con esto nos vamos, hasta diciembre y carnavales, porque las que beben, son las que gozan, y las que nos gustan a los hombres. Me bebe dos y tres botellas la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha. Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha. Sabrosa está la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha, y no se emborracha. De mi corazón y de mi vida, y ya no se emborracha. Colombia, mi cariño para ustedes, si se respeta no. La, 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 ira, ira, ira.